Clau, contame un poquito vos, venís participando a través de la Feria del Libro, a través de tus escritos en distintos medios de comunicación, y este año, ¿cómo va a ser tu participación si vas a participar en la Feria Provincial del Libro, en esta modalidad virtual que vamos a tener? Bueno, a ver, sí voy a participar, este año saco un nuevo libro de poemas, que hace mucho que nos sacaba de poesías, que se llama Hoja en Negro, en este formato virtual, así que es todo un desafío, vamos a ver cómo, de la repercusión en la gente, por un nuevo formato que, es un formato al que de repente todos nos tuvimos que acostumbrar a utilizar de golpe con el tema este de la pandemia. Así que sí, voy a participar con ese librito. ¿El libro es virtual, Lau, o la presentación va a ser virtual? Ah, bien, la presentación va a ser virtual. El libro se va a poder adquirir en alguna librería de corrientes, y a través mío también, y se va a poder comprar en ebook, por ahora no, vamos a sacar el físico primero y luego seguramente vaya a ebook, como casi todos los libros ahora. Totalmente. ¿Y de qué tratas? ¿De poesías? Me decías que hace bastante tiempo que no escribías. ¿Qué te llevó a escribir poesías nuevamente? En realidad son poesías desde los treinta y pico de años, más o menos, hasta los cincuenta y cuatro que tengo ahora. Entonces dije, bueno, hasta aquí, porque ya es un modo distinto de escribir que tengo, y entonces tenía todos desordenados los poemas y se los di al poeta Franco Rivero, que también edita, y él como le fascina todo eso, digamos que armó ese rompecabezas de los versos que yo le di, y armó el libro en temática y con una coherencia, algo que yo no tenía porque estaban dispersos absolutamente los versos, o sea que yo digo que todo lo bonito que tenga el libro es porque Franco lo ordenó muy bien. El tema de las poesías siempre es un tema en mí. A mí me cuesta mucho más escribir poesía que narrativa, contra todo lo que se piensa por ahí. Porque la poesía siempre hay de mí, en mi caso, no hablo de todos los demás poetas, pero siempre hay de mí. Entonces esos poetas estaban por ahí publicados de manera dispersa, en distintos libros, en distintas antologías, pero muy desordenados. Y cuando se juntan todos, uno ve ahí parte de su vida, ¿verdad? Por supuesto, no están todos los poemas que uno pudo haber escrito desde aquel entonces hasta los 54 de ahora, porque serían interminables y no tendría ningún sentido, porque además no todos son buenos. No todo lo que uno inicia es bueno, lo que se publica es bueno. Bueno, entonces los principales, los que han ganado premios, los que han tenido más repercusión, bueno, esos son los que están en el libro. El reflejo final de esos veintipico de años en un libro, ¿te gusta la laura que refleja? En esencia sí. Porque si bien hay poemas que son de mis treinta y pico, también hay poemas por ahí del año pasado, y tienen la coherencia de lo esencial. Pero se va notando por ahí el distinto modo de escritura que uno va adquiriendo, pero con los años, yo también voy a saber que yo tengo un problema visual muy importante, entonces la economización de palabras es, por ella, es otra manera de la vida, por ende es otra manera de escribir. Entonces ya ahí es distinto, ¿verdad? Ahí ya uno, es eso, es vivir de otra manera, por tanto se escribe de otra manera.